Cantaré al Señor, por siempre, su diestra es todo, oh Dios. Cantaré al Señor, por siempre, su diestra es todo, oh Dios. Hachado a la mar, quien les perseguía, jinete y caballo. Hachado a la mar, ha echado a la mar, quien les perseguía, jinete y caballo. Hachado a la mar, he echado a la mar, los carros del Paraguay. Hachado a la mar. Hachado a la mar, los carros del Paraguay. Hachado a la mar. Hachado a la mar. Mi Padre es Dios y yo le exalto Osana el Altísimo 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 La Juecese Osana el Altísimo 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 Osana el Altísimo